Siente de nuevo nuestro poder Somos ZNP, la ZNP, la ZNP Siente de nuevo nuestro poder Somos ZNP, la ZNP, la ZNP Somos ZNP, la ZNP, la ZNP No sé qué me hizo aunque el hermano toca más y con el santo y su chito Somos ZNP, la ZNP, la ZNP, la ZNP Somos ZNP, la ZNP, la ZNP, la ZNP Somos ZNP, la ZNP, la ZNP, la ZNP Siente de nuevo nuestro poder Somos ZNP, la ZNP, la ZNP, la ZNP Y la lucha de estos calientes guerreros Se extendió por vastas formas de la tierra y también del cielo Y fue como si las puertas del infierno se hubieran abierto Pase lo que pase, base tras base Machajándome la voz hasta que te traspase Solo un poco se entiende en el camino y hay que currarse No te quedes quieto, prohibido relaxarse Pase lo que pase, base tras base Machajándome la voz hasta que te traspase Solo un poco se entiende en el camino y hay que currarse No te quedes quieto, prohibido relaxarse Somos ZNP, la ZNP, la ZNP Somos ZNP, la ZNP, la ZNP Somos ZNP, la ZNP, la ZNP Somos ZNP, la ZNP, la ZNP, la ZNP ¡Suscríbete al canal!